Bueno, antes de nada, agradeceros un poquito, pero lo importante es que estéis interesados ¿Vale? Bueno, mi nombre es Rafael Van Dicken, soy catedrático de Ingeniería Química de aquí de la Universidad del Departamento de Tecnología Química Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y como bien sabéis, pues el título de la charla sería la utilización de la luz solar para depurar aguas contaminadas ¿Listo? La verdad es que tengo un montón de transparencias, bastante información pero bueno, voy a intentar hacerlo breve, conciso y hasta estaría encantado que me preguntaseis alguna cosa entre medias si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Bueno, el índice, digamos, de lo que sería la charla pues voy a hablaros del principio de lo que sería el tratamiento de aguas residuales de manera general y de las tecnologías avanzadas de oxidación en particular dentro de las tecnologías avanzadas de oxidación, que ya lo veremos luego cuáles son aquellas que se realizan con la ayuda de la luz que son las fotoasistidas las aplicaciones dentro de la luz digamos aquellas que tienen que ver con la radiación solar en descontaminación de aguas y finalmente una serie de consideraciones generales sobre las tecnologías avanzadas de oxidación basadas en radiación, ¿vale? Ese es el esquema o el índice de la charla con unas conclusiones finas, ¿vale? Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento de aguas residuales bien lo sabéis las reservas de agua del planeta pues son muchísimas prácticamente inmensas o infinitas desde el punto de vista del consumo el problema es que la mayor parte de ellas es agua salada de esa hay una pequeña parte que es un 2,5% que sería, digamos, agua dulce pero encima de esa agua dulce pues hay una parte que está en glaciares hay otra parte que está digamos bajo tierra y algunas veces difícil de extraer y al final nos quedamos con un 0,3% que es el que corresponde a lagos y ríos como veis, entonces mucho agua pero de esa agua la parte de agua dulce y la que sea fácilmente aprovechable por nuestra parte pues es una pequeñísima cantidad mucha de esa agua pues se utiliza con fines agrícolas fines domésticos ¿de acuerdo? todos en nuestra casa tenemos evidentemente servicios que tienen que ver con el agua una parte industrial y finalmente digamos lo que serían las reservas y veis como por ejemplo el consumo es un consumo muy importante el mayor consumo de agua tiene que ver con la agricultura ¿de acuerdo? es intensivo digamos en el uso de la agricultura a continuación le sigue lo que es la utilización doméstica del agua la parte industrial aunque es es relativamente pequeña pero sí que concentra parte de los problemas de manera intensiva y por último bueno esta parte de las reservas aquí hay unos números que sí que me gustaría haceros haceros ver o destacar de alguna manera que son aquí en España debemos de andar aproximadamente sobre unos 180 litros por persona y día ¿vale? que me diréis bueno ¿dónde consumo yo esos 180 litros? pero se supone que tú consumes esa parte del agua porque te alimentas y en la producción de esos alimentos evidentemente ha intervenido el agua y al final digamos la media aproximadamente por habitante y día en España es del orden de los 180 litros de 180-200 en países como Estados Unidos estamos hablando de 550-600 eso lo que os dice es que el agua es un bien es un bien abundante pero es un bien que tenemos que cuidar ¿no? y evidentemente pues hay una cierta correlación incluso con el nivel de desarrollo de un país y el consumo de agua pero en cualquier caso pues tenemos que ser cuidadosos cuidadosos con los recursos naturales que a día de hoy tenemos y que tenemos que de alguna manera asegurar de cara a las generaciones públicas ¿no? Claro todo esto tiene mucho que ver también con digamos aparte de tener una limitación en cuanto a la cantidad de agua pues se resulta que cada día cada año cada decena de años pues los problemas son mayores mayores relacionados con influentes contaminados de origen urbano industrial agrícola con contaminantes de naturaleza orgánica bueno esos contaminantes de naturaleza orgánica lo que hacen luego es se metabolizan por parte de los microorganismos que están presentes en río pero eso consume oxígeno y ese oxígeno que se consume para eso no está disponible entonces por ejemplo para el resto de la fauna acuática por lo tanto pierdes el control si tienes una contaminación orgánica digamos de tu agua ¿hay alguno de esos elementos o de esos contaminantes que son refractarios a tratamientos biológicos convencionales algunos de ellos son tóxicos directamente y por lo tanto bueno pues todos estos digamos problemas que pueden aparecer de pesticidas herbicidas productos de la industria papelera que es bastante digamos contaminante o potencialmente contaminante perdón quizá porque bueno también es verdad que la industria papelera toma mucho cuidado pero es muy intensiva en el uso del agua digamos en la industria papelera bueno pero ahí tenéis una serie de ejemplos que todos ellos al final lo que hacen es pues que la presencia de toda esta contaminación lo que hace en definitiva pues es generar consecuencias finales en la salud humana y previamente evidentemente problemas en los ecosistemas naturales y lo que tenéis aquí es una evolución de digamos de del número de especies de la población de especies en distintos esto es en la parte de norteamérica esto es en latinoamérica en europa y como veis la biodiversidad se va viendo afectado por la presencia de esa contaminación las especies más débiles en principio se ven más afectadas por esa contaminación y en definitiva pues vamos perdiendo el la riqueza de ese ecosistema y eso repercute más tarde o más temprano en nuestra en nuestra salud esos contaminantes problemáticos pues son hidrocarburos aromáticos compuestos fenóricos pesticidas florados hidrocarburos policíclicos todos ellos son típicos de industrias industrias que también vienen ahí la relación por ejemplo uno de ellos un contaminante muy estándar el fenol el fenol y todo lo que son sus derivados pues el fenol presenta una serie de características por ejemplo es escasamente biodegradable esos microorganismos presentes en un río no son capaces de asimilar metanol y por lo tanto metabolizar es tóxico para la población microbiana para organismos acuáticos también es tóxico evidentemente si tienes fenol y de alguna manera ese fenol va a metabolizarse al final por algún microorganismo o de alguna manera se puede llegar a oxidar te demanda oxígeno y por lo tanto hay un consumo relativamente elevado de oxígeno por cada miligramo de fenol y luego pues genera aparte de todos los problemas anteriores olor y color persistente eso lo que motiva al final es que a los estados las regiones las autonomías las ciudades promuevan legislación medioambiental pues para el control de aguas superficiales ya sea pues a nivel digamos global como es este este caso del World Bank Group o en normativa española o en agua para consumo humano que es un real decreto del 90 y donde se fijan evidentemente no es lo mismo digamos las restricciones que tú tienes para utilizar un agua para un proceso industrial o incluso para riego agrícola que las que tienes directamente para lo que sería consumo humano ¿no? entonces todo esto pues se ve legislado y tenéis una legislación pues bastante abundante esto es digamos lo que ha sido el desarrollo de esos de esa contaminación acosa en función de las características y el grado de desarrollo del país esto es lo que ha pasado normalmente en todos los países ¿no? había un problema de residuos fecales municipales que se solventó en su día pues en la al principio del siglo XVIII perdón del siglo XX y donde bueno pues aproximadamente eso ya está solventado en los países muy desarrollados luego había un problema de fluentes industriales se tardó más pero también alrededor de 1950 pues también se ha llegado una solución a todos esos fluentes industriales había un problema de nutrientes que llevaba consigo la autofización el problema de la autofización y también se ha solventado pues aproximadamente hacia 1975 1970 y ahora y ahora hay un problema digamos que está creciendo poco a poco donde todavía no hemos dado con la solución digamos de esa problemática que tiene que ver con los microcontaminantes los contaminantes digamos emergentes y en definitiva pues esas pequeñas cantidades al final de fármacos que se ven presentes en el medio acuático y que no sabemos exactamente las consecuencias incluso que pueden tener esas pequeñas concentraciones de cara a la biodiversidad acuática de cara a la salud humana en un futuro más o menos próximo bueno cuando tenemos esos contaminantes en un agua podemos tratar de recuperarlos y hay distintos métodos para recuperar esos contaminantes o podemos tratar de eliminarlos ¿de acuerdo? aquí recuperar es que me interesa ese producto y me interesa porque está en una cantidad notable y tiene un buen precio digamos ese producto como para recuperarlo pero por otro lado muchas veces digamos el recuperar esa pequeña cantidad de contaminantes pues me lleva muchísimo digamos dinero y por lo tanto yo lo que entiendo es a eliminar elimino el contaminante y esto lo puedo hacer por tratamientos biológicos por tratamientos térmicos que son más o menos estándar esos tratamientos térmicos que conocéis pues incineración o puede ser la oxidación húmeda catalítica oxidación húmeda con aire y procesos de oxidación avanzada o sea esto para eliminar contaminantes se pueden utilizar esos tratamientos biológicos esos tratamientos térmicos o procesos de oxidación avanzada y dentro de los procesos de oxidación avanzada pues procesos que usan el ozono procesos de oxidación húmeda con peróxidos como es el peróxido de agua el agua oxigenada procesos tipo Henton y los procesos de fotocatales que como veis aquí están las condiciones en las que se utilizan y veis también que a medida que voy hacia abajo en esta tabla pues cada vez las condiciones son más suaves digamos esa es un poco la idea tener procesos de tratamiento de esos contaminantes en las condiciones más suaves y menos drásticas positivas y para el caso por ejemplo de la fotocatálisis pues lo que te haría falta es radiación un semiconductor que normalmente sería el oxido de titanio y una temperatura que puede ser perfectamente la temperatura ambiente por lo tanto son condiciones muy fáciles digamos a la hora de poder desarrollar tratamientos de fotocatálisis para eliminar un determinado composto bueno en estos es en los que nos vamos a centrar y sobre todo de estos los que tienen lugar con la ayuda de la radiación ¿vale? y concretamente con la ayuda de la radiación solar eso sería un poco el proceso ¿vale? bueno entonces esto de los procesos avanzados de oxidación ¿qué son? pues todos estos procesos que todos estos que tenéis aquí que esto es con ozono esto es con agua oxigenada esto es tipo fenton tienen lugar con sales de hierro fotocatálisis con óxido de titanio ¿qué tiene en común todo esto? lo que tiene en común es que en todos esos procesos lo que se hace es generar un radical hidróxido que es un compuesto muy oxidante todos ellos todos estos tienen en común que son distintas formas de generar radicales hidróxido ¿qué tiene de particular el radical hidróxido? pues tiene una elevada capacidad oxidante y si lo veis aquí esto está por capacidades oxidantes lo más oxidante que hay sería el flúo digamos si veis algo relativamente normal pues el ozono 2,07 o si veis también el permanganato pues 1,68 de lo que sería el la capacidad oxidante y como veis el radical hidróxido pues tiene una alta capacidad oxidante oxidante o sea puede oxidar de manera digamos bastante eficiente pero es que encima luego tiene una velocidad de oxidación también muy superior a otros oxidantes como es el caso del ozono y para aquí tenéis estos son digamos como velocidades y de estas velocidades pues si se compara por ejemplo esta es la velocidad con la que se oxidan alquenos clorados con ozono desde 10 a la menos 1 a 10 a la 3 y sin embargo cuando va a caer el radical hidróxido desde 10 a la 9 10 a la 11 mucho más rápido o sea tiene más capacidad oxidante y oxidan mucho más rápidamente por lo tanto eso es lo que me interesa de esos radicales hidróxidos entonces esos radicales hidróxidos son capaces de destruir contaminantes completamente provocar lo que se llama mineralización que ahora lo veremos con de contaminantes que algunos de ellos pues presentan una elevada estabilidad y una gran dificultad por la degradación oxidativa y que son refractarios no se eliminan así como así en procesos convencionales esto es lo que quiero conseguir este es el resumen tengo un compuesto el que sea voy a oxidarlo y voy a intentar mineralizarlo que sería acabar en CO2 y agua y si tengo otros elementos como es el caso del cloro pues acabar por ejemplo en clorhídrico eso es mineralizar un contaminante bueno esto es una lista digamos más o menos exhaustiva de distintos procesos tecnologías avanzadas de oxidación o tecnologías de oxidación avanzada que serían pues el ozono ozono con agua oxigenada ozono con sales de manganeso y con ácido oxálico estos procesos esta parte de aquí son procesos no fotoquímicos no se ayudan de la radiación y luego estos que tenéis aquí son procesos de oxidación avanzada en este caso fotoquímicos y por lo tanto que hacen uso de la radiación normalmente radiación ultravioleta es la que veis siempre aquí y esos son procesos de fotooxidación procesos fotocatalíticos fotocenización y procesos fotovoltax bueno esto es digamos algunos de esos procesos digamos fotoquímicos o algunos de esos procesos digamos de oxidación avanzada y destaco aquí fundamentalmente estos tres que tenéis aquí bueno estos dos uno sería el que se denomina fotofentón y otro que se denomina fotocatálisis estos pueden tener lugar mediante radiación solar y por lo tanto este proceso de fotocatálisis o este proceso de fotofentón son los que se llevan a cabo con radiación solar bueno hemos ido bajando y focalizándonos donde donde nos interesa fundamentalmente que sería en este tipo de procesos estos procesos y cualquier otro se pueden ver en este bien en este gráfico no todos los procesos son adecuados para cualquier tipo de agua por ejemplo si yo tengo esta situación que tenéis aquí que sería tener una gran concentración de contaminante y caudales relativamente elevados pues ahí me interesa recuperar porque tengo mucha cantidad de ese material pero sin embargo si resulta que los caudales son pequeños pero la concentración exacta lo que me interesa es incinerar si lo que tengo son caudales muy grandes pero la contaminación de componentes orgánicos no es muy elevada pues me interesa procesos biológicos y entonces cada tipo de tratamiento está bien diseñado para el tipo de aguas o la problemática que tú tengas y si os fijáis todos estos procesos fotofentos no fotocatálisis están justamente aquí que sería para bajos caudales y para poca concentración de los contaminantes orgánicos ¿vale? bueno eso es otra manera de verlo digamos esos procesos avanzados de oxidación y donde fundamentalmente pues son el fotofenton y fotocatálisis en el que nos vamos a focalizar ventaja de las tecnologías fotoquímicas pues algunas veces con la radiación simplemente es más que suficiente para eliminar un contaminante perfecto esto normalmente me lleva a la reducción en el uso de oxidantes y por lo tanto los beneficios económicos medioambientales y para la salud humana normalmente si utilizo esas radiaciones porque aumenta la velocidad de reacción puedo llevar a cabo un proceso y el mismo pero en presencia de radiación y me doy cuenta que el proceso con radiación es más rápido me interesa se evita normalmente cambios drásticos en el pH cuando utiliza radiación no tienes que estar controlando muchas veces el pH por lo tanto eso es interesante aumenta la flexibilidad del sistema ya que bueno pues permite el uso de múltiples condiciones de operación y reduce el consumo de energía para generar radicales hidroxilos y además si en vez de ser digamos una fuente energética de una radiación digamos relativamente energética es la radiación solar pues mucho más barato digamos y mucho más eficiente desde el punto de vista de la perspectiva de la sostenibilidad de la tecnología ahora limitaciones de las tecnologías fotoquímicas pues cuando tienes aguas que absorben mucho cuando son muy oscuras pues evidentemente ahí toda el agua perdón toda la radiación te la van a digamos te la van a consumir esas cosas que están presentes en el agua aparte de la contaminación y por lo tanto no va a ser muy útil esto de las tecnologías fotoquímicas cuando tengo aguas que presentan una o puesto con alta absorción de la radiación o con una elevada concentración de sólidos si yo tengo muchos sólidos mucho de lo que puede suceder es que no se absorba y por lo tanto no sea digamos viable las tecnologías fotoquímicas para el tratamiento de esas aguas resaltadas bueno veamos digamos la parte de tecnologías avanzadas de oxidación fotoasistidas y dentro de esta fotoasistida pues uno serían los procesos fenton bueno en realidad el proceso fenton no es fotoasistible el proceso fenton normal es este echas una sal de hierro 2 con agua oxigenada y esto te genera esto que tenéis aquí que es el radical hidroxilo os acordáis que hemos dicho que aquí de lo que se trata es de generar radicales hidroxilos pues esta es la vía ahora este hierro a su vez también sufre un proceso de reducción a hierro 2 y se cierra el ciclo este es el proceso fenton más o menos tradicional si yo este proceso fenton lo llevo a cabo en presencia de radiación lo que hago es esto es exactamente igual que el otro igual que este que tenéis aquí pero se da una vía adicional que paso hierro 2 a hierro 3 a través de de la radiación entonces de alguna manera lo que hace es incrementar la velocidad de este ciclo y en definitiva eso hace que tenga más generación de radicales hidroxilos por eso me interesa un proceso foto-fenton ¿vale? el proceso fenton generaría una velocidad de radicales hidroxilos mientras que este proceso foto-fenton para la misma concentración y las mismas condiciones generaría más radicales hidroxilos el proceso de fotocatálisis pues ese proceso de fotocatálisis viene aquí mínimamente resumido es la radiación va a un semiconductor esto sería una partícula de semiconductor y ese semiconductor lo que genera es por un lado digamos pasa un electrón a la banda de valencia y tienes un hueco que pasa a la perdón el electrón pasa a la banda de conducción y el hueco que pasa a la banda de valencia y en definitiva tienes este este electrón y tienes este hueco que pueden encontrarse y entonces ese hueco y ese electrón lo que no has conseguido absolutamente nada pero una vía que puede pasar es que ese electrón sigue un circuito llegue a la superficie y ese electrón tiene esa capacidad reductora entonces tenga aquí algo que se pueda reducir y en definitiva ese electrón se aproveche de esta manera y el hueco que ha seguido un camino diferente ese hueco lo que tiene es capacidad oxidante y esa capacidad oxidante lo que coges es algo que tengas ahí con una forma reducida y lo llegas a oxidar este hueco normalmente lo que te interesa es que oxide el agua y la oxidación de agua que es lo que me da el radical hidróxido ya he generado el radical hidróxido que estaba buscando ahora como he generado este radical hidróxido en este caso mediante radiación hago un proceso de separación de cargas esas cargas se van hasta la superficie y tiene lugar una reducción y una oxidación la oxidación me genera radical hidróxido y la reducción pues si está presente por ejemplo oxígeno se me genera este radical que es un radical superóxido y ese radical superóxido tiene también la capacidad digamos de dar lugar a más radicales hidróxido o incluso directamente a provocar oxidaciones en otras cosas que estén presentes alrededor de esa partícula de semiconductor en definitiva con todo esto lo que hago es generar estos radicales y estos radicales tienen capacidad de oxidación como veis para claro que es lo que me hace falta aquí que la energía de esta radiación sea la suficiente como para vencer digamos el Van Gaaf lo que sería la diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia y como veis por ejemplo pues en el caso del óxido de titanio pues me hace falta una energía de 3 electronvoltios que esos 3 electronvoltios pues tiene una traducción de unos 390 nanómetros y esos 390 nanómetros significa que hay una parte de la radiación solar que puedo aprovechar para hacer esto no toda la radiación solar es tan energética pero al menos si hay una parte de la radiación solar que podría aprovechar para hacer este tipo de procesos ¿vale? entonces si yo tengo fotones lo suficientemente energéticos yo puedo vencer digamos esta diferencia del bandgap y con esa diferencia del bandgap generar el electrón y el hueco ¿qué sucede si me llega una energía menor que si ahí tengo óxido de titanio me llega de 2,5 electronvoltios? pues que no se generará el hueco y el electrón me hace falta que la radiación sea lo suficientemente importante como para generarme el hueco y el electrón ¿vale? bueno esto para eso bueno ahí os hablaba de longitudes de onda y aquí tenéis esto sería la luz visible ¿de acuerdo? esto es una radiación menos energética que es la que tenéis aquí a mano izquierda y esto es una radiación más energética que es la que tenéis a mano derecha y es la parte de ultravioleta pero en esa parte de ultravioleta se distingue como ultravioleta A que es ultravioleta A pues tiene una longitud de onda entre 315 y 400 nanómetros y puede utilizarse esa radiación en casi todas las tecnologías avanzadas de oxidación fotoquímica puedes utilizar ultravioleta B que estaría aquí ultravioleta C que sería esta de aquí ultravioleta de vacío normalmente lo que tiendes es a utilizar una radiación que sea lo menos energética posible ¿vale? o sea a ti te interesa que esté lo más pegada a la luz visible y por lo tanto que hagas uso de radiación ultravioleta A esta ultravioleta C se puede utilizar directamente y hay un tratamiento de desinfección que es coger el agua y meterle radiación ultravioleta B perdón ultravioleta C eso lo que hace es desinfectar el agua esa sería una vía pero esa radiación ultravioleta C es más energética me interesa que lo que desarrolle lo desarrolle con la radiación menos energética posible porque es lo que está más pegado a la luz visible y por lo tanto será parte de la radiación solar que venga o que llegue por ejemplo a la tierra ¿vale? bueno ¿cómo son esos reactores? pues este este depósito que tenéis aquí esto no es más es un depósito por ejemplo de un litro y aquí lo que haces es metes una lámpara esa lámpara es de radiación ultravioleta entonces lo que tienes es el agua aquí en este depósito tiene la radiación ultravioleta y lo que haces es agitas y tiene lugar la reacción o sea durante el tiempo que tengas encendida esa lámpara si aquí en el medio tienes óxido de titanio ese es un semiconductor se estarán generando radicales hidróxidos y si aquí en ese agua pues tienes el contaminante pues se estará oxidando el contaminante ¿vale? es tan sencillo como eso este es un dispositivo pero este es otro esto es no es más que digamos alimentar por la parte superior y aquí en vez de tener una fuente de luz como es esta digamos una bombilla larga como veis aquí pues lo que tengo es una fuente de radiación difusa detrás tengo varias lámparas que las veis así más o menos pero por aquí pasa el agua y el agua pues lo que consigo es en lo que va el agua desde este punto hasta este punto está irradiándose y si tienes óxido de titanio se está produciendo los radicales de hidroxilo y se está oxidando el contaminante que sea está desapareciendo estoy eliminando el contaminante bueno aquí lo que tenéis es un esquema ¿vale? aquí está la luz y aquí podéis tener en la región esta anular alrededor de la luz que es por donde está yendo el agua el agua con óxido de titanio agua digamos si esto es entrada imaginaros si esto es la entrada y esto es la salida pues por aquí entra el contaminante con el agua o con el gas y después de este recorrido lo que tengo aquí al final es una salida de ese gas o de ese agua que estaría ya descontaminado ¿vale? para eso lo que tengo que tener aquí es no solamente la fuente de radiación sino tengo que tener un semiconductor que es el que me genera esos radicales hidroxilo ¿vale? el contaminante lo que haces es lo que intenta siempre es mineralizarlo ¿te acuerdas antes? generar CO2 que se elimina y generar agua o sea eso es lo que estarías intentando digamos quemar ese contaminante ¿por no que me da el agua? ¿es sólido? ¿es sólido? ya lo se elimina ¿es sólido? claro eso es en CO2 que se queda una parte en el agua y otra parte se elimina y el agua que se te queda en el mismo sitio con lo cual digamos es bastante limpio no genera subproductos no hay algo que tengas que tratar luego como una sal que haya precipitado en no sé qué proceso sino que aquí es CO2 y agua que es algo pues bastante aceptable desde el punto de vista de la contaminación ¿vale? tenías un contaminante y acabas con CO2 y agua ¿todos contaminantes se pueden transformar en CO2 y agua? muchos de ellos ¿vale? todos ellos si tienen carbonos y tienen hidrógeno todos se pueden transformar en CO2 y agua la cuestión es qué condiciones tienes que tener para hacer esa transformación algunos de ellos no tienen más remedio que tener altas temperaturas y un catalizador pero otros se puede aprovechar la radiación solar con ese óxido de titanio y generarte CO2 y agua el óxido de titanio lo utilizas para generar los iones hidróxidos ¿y el titanio? está vale no, el óxido de titanio el óxido de titanio es eso ah no lo que haces ese sí es un sólido que lo que haces es lo echas y lo recuperas y lo vuelves a echar y lo recuperas o sea es un sólido que tienes que estar continuamente recuperando y volviendo a reutilizarlo y es y se puede reutilizar y no le pasa nada digamos durante ese proceso ¿vale? bueno aquí veis otro esquema que sería tenéis un tanque en este tanque es donde tengo yo el agua contaminada con el óxido de titanio lo que hago es cojo una bomba lo paso a través de un reactor aquí tengo la fuente de radiación tiene lugar la eliminación de ese contaminante la mineralización y vuelvo a recircularlo y estoy continuamente pasando y durante un cierto tiempo estoy haciendo esto hasta que llega un momento donde la concentración de ese contaminante ha bajado lo suficiente como para ya terminar el proceso ¿vale? bueno esta digamos para entrar en la parte de radiación solar este es el espectro de radiación solar que digamos que sería la parte extraterrestre ¿vale? o sea fuera de la atmósfera este sería el espectro de radiación solar cuando entras en la atmósfera ves este espectro que tenéis aquí y donde veis una serie de bandas estas bandas ¿de qué vienen? de que hay parte de los elementos que están en la atmósfera que absorben parte de esa radiación solar esto es digamos estas bandas que se generan aquí y si vais a un día con nubes pues a lo mejor el espectro es este o si veis lo que sería el espectro de la luz visible que se ve bajo una vegetación más o menos intensa pues es este que tenéis aquí entonces claro dependiendo de las características de esa radiación pues podéis tener circunstancias muy diferentes de esta parte de radiación solar esta sería la parte de ultravioleta digamos que iría desde esos 40 nanómetros hasta los 30 nanómetros que es una pequeña parte de la de la radiación solar o sea si veis si identificáis la parte de ultravioleta es una pequeña parte de la radiación solar entonces a mí muchas veces esos procesos me interesa hacerlos con la parte ultravioleta de la radiación solar y si pudiese tener un semiconductor que se excita con la radiación solar mejor o sea cuanto menos energética sea la radiación cuanto más pueda aprovechar la radiación solar mejor ¿por qué os digo esto? porque si os fijáis por ejemplo aquí esta es la radiación solar extraterrestre y esta es la que hay bueno la solar directa si veis la parte de ultravioleta digamos es esta de aquí entonces hay una gran parte de radiación solar que no utilizo porque no es lo suficientemente energética como para excitar el semiconductor que corresponda por ejemplo esta sería la única parte que yo podría utilizar para óxido de titanio si me voy a un proceso de esos que os he denominado antes los de fotofentón pues serían estos que tenéis aquí y en definitiva este fotofentón aprovecharía un poco más la radiación pero aún así estaría desperdiciando una gran parte bueno a mí lo que me interesa esto es otra manera de verlo esto es lo que absorbe una disolución de óxido de titanio y lo que absorbe una disolución de óxido de hierro y este es el espectro solar y como veis solamente este área es el que sería útil de la radiación solar bueno ¿qué es lo que se suele hacer con la radiación solar? pues tienes digamos formas de aprovechar de concentrar más esa radiación solar y para eso utilizas estas parábolas que tenéis aquí y esto y estos cilindros parabólicos lo que hacen es de alguna manera concentrar la radiación en este punto aquí lo que estaría digamos es con el agua contaminada iría por este tubo y tú lo que estarías haciendo es concentrando esa radiación solar en este tubo que tenéis aquí de ese panel ¿qué es lo que pasa? que claro el sol va variando con el día y si yo tengo lo que es un imaginaros que yo lo que tengo es ese tubo por el que va pasando el agua contaminada y lo tengo en un plano horizontal sin moverlo ¿cuál sería? pues resulta que al principio del día pues tengo una baja de irradianza a medida que va pasando el día en las zonas centrales del día o en este caso en las zonas centrales del año yo lo que voy viendo es que en los meses de verano aprovecho mucho tengo mucha energía pero en los meses de invierno pues tengo poca capacidad de absorber energía ¿qué es una propuesta mucho más razonable? hacer que por ejemplo esos paneles solares estén inclinados y con una inclinación que coincida con la latitud si eso lo hago así por ejemplo en el caso de Almería que está a 37 grados de latitud pues lo que veo es un perfil que sería este que como veis es bastante más plano que el que tenía anteriormente que sería el perfil este rojo si lo que esto es básicamente lo que intento hacer entonces todo esto se sigue mediante mediciones de la radiación ultravioleta que me sirven para medir tanto la radiación directa como la radiación difusa bueno aquí tenéis lo que sería la radiación solar directa y esta sería la global que sería la difusa más la directa la directa sería la que le llega directamente a ese a ese tubo pero la difusa también como veis pues es bastante importante dependiendo de los meses del año en todos los meses del verano pues es bastante importante la radiación difusa fijaros en las zonas del planeta donde más problemas puede haber donde mayor es la concentración de países digamos en vía de desarrollo es también donde hay mayor concentración de radiación solar sería muy interesante desarrollar tecnologías que aprovecharan la radiación solar para el tratamiento de aguas contaminadas en esas zonas del planeta y esto se puede hacer aparte de con esos reactores que habéis visto también puede haber reactores simplemente planos este este reactor sería básicamente es un panel y en ese panel se deposita óxido de titanio se echa el agua por la parte de arriba aquí digamos tendrías agua contaminada y cuando termina este recorrido pues lo que tienes es agua menos contaminada y se va recogiendo y en definitiva lo que tienes es un proceso de descontaminación hay otra serie de de equipos más o menos sofisticados como es estos concentradores parabólicos compuestos los CPC sería es un tubo por aquí es por donde va el agua por este tubo ¿de acuerdo? que es un tubo que está enciltado y yo lo que lo tengo este tubo es metido en unos espejos que tienen esta forma y que de alguna manera lo que me ayudan es a concentrar de nuevo radiación solar el aspecto es este que tenéis digamos esos espejos serían aquí estarían aquí y este es el tubo que va y viene en este digamos dispositivo que tenéis ahí de radiación solar bueno no me voy a meter mucho en esto esto sería un el diseño conceptual de una planta tienes agua contaminada lo que haces filtras ajustas el pH lo echas a un depósito donde vas echando tus distintos compuestos lo pasas a un sistema de bomba que te lo impulsa va a unos colectores solares que es donde tiene lugar la descontaminación y de nuevo lo envías hasta que vas retirando una pequeña cantidad y ya tendrías digamos lo que sería el agua tratada esto es esta realidad y hay por ejemplo plantas como es el caso de Narganda de Rey donde hay una planta que lo que hace es tratar cianuros que es un contaminante bastante complejo y bastante peligroso a cianatos y esto lo hacen en esta planta y lo que tienen es unos 100 metros cuadrados de colectores CPC y en esa planta pues utilizan esa radiación solar para esta eliminación bueno un caso muy particular es el caso de Almería esto es digamos lo que sería Almería visto desde la parte superior y donde veis todo este color este color se debe fundamentalmente a los invernaderos y a la agricultura intensiva de Almería ¿de acuerdo? entonces esa agricultura intensiva es muy demandante por ejemplo en fertilizantes es muy demandante en productos que ayuden digamos al crecimiento de las plantas y todo esto al final lo que hace es que haya un problema de gestión de residuos de envases ¿vale? pero claro estos envases vienen de contener por ejemplo fertilizantes herbicidas pesticidas plantidas esto no puede recuperar directamente el plástico tienen que primero lavarlos eliminar bien todos esos fertilizantes todos esos pequeños residuos de esos contaminantes para luego plantearte el reciclar y eso es lo que están haciendo en Almería con un proceso fotofento y es un esquema que es igualito que el que hemos visto anteriormente lo que hacen es lavar esos esos botes un proceso de lavado intensivo con agua ese agua arrastra el herbicida el plavicida etcétera etcétera y lo que hago es tratar en esta planta ese agua contaminada con herbicidas con plavicidas etcétera etcétera lo trato y descontamino y entran con una concentración de componente orgánico de más de 100 ppm y salen de esta planta con menos de 10 ppm he conseguido digamos mediante la radiación solar mi fuente de energía es el sol y he descontaminado un agua que es el agua de lavado para reciclar digamos ese ese plástico esos envases me parece que es una propuesta digamos de tecnología sostenible muy interesante este es el aspecto de la planta es una planta bueno pues al final tiene un diseño y tiene al final bueno pues una cantidad aquí de captadores solares de 150 metros cuadrados esto es básicamente lo que es la planta no me voy a entretener mucho en ello y voy a intentar con esta parte de aplicación solar pues terminar si quería insistir en otra aplicación de la radiación solar que tiene que ver con la inactivación de bacterias vale otra manera de utilizar la radiación es para en vez de oxidar contaminantes químicos oxidar en este caso microorganismos y esa oxidación de microorganismos significa desinfectar agua entonces básicamente lo que tiene esa radiación solar excita de nuevo un semiconductor que sería el óxido de titanio con esto generas radicales hidróxilos y estos radicales hidróxilos atacan los microorganismos bueno pues esto si lo veis hay aquí un esquema que yo creo que está bastante bien es este que tenéis aquí sería la radiación solar excita un semiconductor se produce ese electrón y ese hueco ese hueco oxida ese hueco genera radicales hidróxilos y esos radicales hidróxilos digamos si están cerca de ese microorganismo pues lo que acaban es atacando algunas partículas pasan dentro y por lo tanto esos radicales hidróxilos estarían dentro oxidando lo que estuviese dentro de ese microorganismo y por lo tanto la muerte de ese microorganismo o algunas se pegan al exterior y con ese óxido de titanio lo que está generando es radicales hidróxilos que va atacando la pared celular hasta que se obtiene la lisis lo que sería la rotura total de esa pared celular y por lo tanto la muerte de ese microorganismo pues es otra manera de utilizar la radiación solar en este caso para desinfectar ¿verdad? ¿perdón? y se podría hacer a la vez en efecto en eso estamos trabajando en quitar contaminantes que estén en muy bajita concentración y a la vez estar quitando microorganismos que afectan al consumo de ese agua y de hecho en eso estamos trabajando en ver cómo se pueden hacer simultáneamente las dos cosas ¿verdad? bueno aquí tenéis las imágenes de unas bacterias determinadas en un tiempo cero y qué es lo que ha pasado desaparecen esas bacterias al cabo del tiempo porque lo que has conseguido es eliminar esa digamos atacar la pared celular y con el ataque de la pared celular la lisis y con la lisis la muerte de esa bacteria bueno este es básicamente ese esquema que os estaba contando anteriormente es un ataque de la membrana citoplasma de la membrana externa y posteriormente lo que sería la membrana que contiene el citoplasma y el resto de componentes de la célula provocando lo que es la muerte celular bueno esto es básicamente lo que yo quería contar y un poquito más porque si no me meto en tiempos ya prohibitivos vamos a ver y aquí este punto que es el penúltimo tiene que ver con una serie de consideraciones que yo creo que es importante también tener en cuenta por ejemplo esto es la velocidad con la que elimino un contaminante ¿vale? y yo estoy comparando aquí distintas tecnologías por ejemplo esto es ozono con ultravioleta ozono solo esto sería fotofenton esto es fotocatálisis y aparentemente si yo lo veo por la velocidad de eliminación del contaminante ¿cuál elegirías? pues rápidamente dirías ozono con ultravioleta ¿vale? pero ese no es un análisis correcto porque lo que tienes que tener en cuenta es la sostenibilidad de esas tecnologías y por ejemplo esto de ozono más ultravioleta tienes que generar esa radiación ultravioleta y eso lo hacen mediante electricidad también el ozono lo tienes que generar mediante electricidad y esa electricidad al final también es contaminación por lo tanto tienes que tener en cuenta toda esa perspectiva global para hacer un análisis global a la hora de comparar tecnología no solamente la velocidad con la que eliminan un contaminante sino también digamos como de contaminante la propia tecnología en sí ¿vale? y para eso pues tienes que tener en cuenta pues tienes que hacer un análisis de ciclo de vida de esas de esas distintas contaminantes y donde parte de lo que tienes que hacer que es una parte muy importante que es esta fila que tenéis aquí que son los kilogramos de CO2 emitidos en la producción de la energía que me hace falta para desarrollar esa tecnología y como veis aquí pues hay tecnologías que aparentemente pues esta por ejemplo pues es 42 pero esta de Photofenton pues es más ahorradora en cuanto al consumo de energía que lo que sería esta de Autono Ultravioleta esto teniendo en cuenta otros conceptos que también tienen que ver con la sostenibilidad te puede llegar a que una tecnología sí es muy interesante porque tiene una gran velocidad de eliminación de un componente pero no me interesa porque no es sostenible comparado con otras ¿vale? bueno esto es parte de lo que os quería comentar y finalmente tengo un apartado de conclusiones que sería pues estas tecnologías avanzadas de oxidación fotoasistida representan una alternativa que es real para el desarrollo de procesos que permitan gestión sostenible de los recursos hídricos se pueden combinar esas tecnologías entre sí tú puedes tener ozono con agua oxigenada con ultravioleta o sea puedes combinar o sea puedes combinarlas entre sí con procesos convencionales también el aprovechamiento de la radiación solar y la mejora de la eficiencia en el aprovechamiento energético a través del desarrollo de catalizadores de esos semiconductores en la clave ¿vale? que sean capaces de excitarse con radiación muy poco energética que es la la solar resulta imprescindible la evaluación del impacto ambiental de estos procesos que es la última parte que os he intentado también también explicar y evidentemente pues hay que hacer un esfuerzo notable en la generación de conocimiento alrededor de todos estos procesos y bueno esto es todo lo que yo quería contar y bueno no sé si tenéis alguna pregunta algo que queráis que os aclare es una parte en la que estamos haciendo bastante investigación bastantes proyectos algunas tesis doctorales que otras y la verdad que bueno yo os invitaría si os interesa pues el día de mañana pues también podéis desarrollar vuestro trabajo integrado o el practicum o el trabajo digamos en definitiva que os interese si os interesa esto de la investigación pues la verdad que es una línea bastante bonita ¿podéis preguntar algo? a ver esa herramienta que tú comentas realmente las nubes por ejemplo días que sean luviosos o días que no hay algo que os aparecen realmente también si es una efectiva o en los cuales dos días quizás dos no vamos a ver claro tú tienes que tener en cuenta claro para el diseño de estas plantas tienes que hacerla digamos con una media anual de radiación que te llega al punto donde tú vayas a poner tus reactores y tú ya asumes con eso que vas a tener tus días de nubes tus días soleados etcétera lo que puedes hacer también es vale que yo me baso en la radiación solar cuando hay sol pero yo puedo tener un sistema alternativo de radiación ultravioleta mediante electricidad para los días donde no hay radiación solar pues tener digamos mi alternativa preparada hay radiación de ultravioleta que es bastante energética pero hay unas unas lámparas por ejemplo de lo que se llama de luz negra que consume muy poquita energía y que sin embargo es más que suficiente para hacer muchos de estos procesos o sea sería tener pues lo tengo preparado para radiación solar pero en el caso de que ese día no haya radiación solar lo que le pongo sería radiación artificial y esa radiación artificial sería generar mediante electricidad esa radiación que me hace falta digamos para llevar a cabo ese proceso ¿Las plantas de tu tienes suscritas cuando pasa el agua entonces va a hacer acabo con silicio o o o simplemente es calor o sea tienes que necesitas el silicio para captar la radiación necesitas el óxido de titanio eso es lo que me estás diciendo o sea para captar la radiación a mí lo que me hace falta es un tubo y en ese tubo yo lo que alimento es agua con un sólido y ese sólido es un semiconductor y el semiconductor por el CN que se utiliza en esto es el óxido de titanio entonces ese sólido cuando se irradia tiene lugar esa separación de cargas y tiene esa capacidad de generar huecos y electrones y esos huecos electrones al final derivan en radicales de hidróxido que me oxida cualquier cosa que esté presente en ese agua y eso es lo que yo utilizo para mineralizar mis contaminantes ¿vale? bueno el sistema es el que absorbe la energía y genera el silicio en ese caso como no que esa intensidad directamente es el que se dice por el óxido ah sí claro tú estás hablando claro tú estás hablando fíjate cuando tú hablas de las plantas estas de lo que son en definitiva los colectores solares eso es que mediante silicio tú lo que haces es radiación solar la transformas directamente en energía eléctrica ¿vale? pero yo ahora lo que te estoy diciendo es aquí no hay silicio en estas plantas lo que hay es un óxido de titanio y ese óxido de titanio aprovecha esa energía que llega aquí también para generar esos huecos y esos electrones que me generan esos radicales hidroxilos que son los que acaban oxidando cualquier cosa que esté presente en el agua y que sea un contaminante organico ¿y se puede usar con el diseño si se acabaría la posibilidad de juntar el silicio con el óxido de titanio sino que tú generes de actividad que por la noche que está de curación o por el agua las que has comentado o por el día o sea tú lo que sí puedes tener imagínate digamos es otra es otra opción digamos tú tienes unas planchas donde están los tubos esos que tienes el óxido de titanio y tú puedes tener aquí colectores solares para que esos colectores solares a su vez estén conectados a una batería y entonces tú los días que tienes sol operas directamente con el sol y los días que no tienes sol estos colectores solares habrán generado una energía que habrá acumulado en esas baterías y que puedes utilizar ahora para ese sistema de lámparas digamos iluminar artificialmente para tener lugar esa descontaminación que estaba buscando esa es una propuesta de las muchas que se están trabajando hoy en día eso es lo que no se puede mezclar son las dos cosas porque digamos ese silicio tiene que tener unas características muy particulares no puede tener agua en contacto para que se genere desde la radiación solar electricidad pero sí que podrías tener digamos una combinación de esas tecnologías para en definitiva a través de la luz solar tener no solamente la descontaminación sino generar también la energía eléctrica que te hace falta luego para la descontaminación podría ser perfectamente ¿vale? ¿alguna cosa más? bueno pues nada pues espero que os haya gustado en el momento ¿vale? gracias